¿Qué es la operación Zafiro? Y la estafa maestra se encuentran hermanadas. La mecánica fue la misma, asignar recursos a entes de la administración pública para después sacar, desviar esos recursos para campañas electorales y seguramente para la riqueza personal de unos cuantos. La operación Zafiro, quiero recordarlo, se centró en recursos que derivaron de asignaciones extraordinarias del ramo 23 con destino a gobiernos estatales. La estafa maestra se dirigió hacia entidades de la administración pública federal a través de universidades y en ambos casos jugaron un papel relevante las empresas factureras. En el estado de Chihuahua, desde hace ya cuatro años, denunciamos públicamente esta estrategia de desvíos, pero además, en la estrategia que denominamos Justicia para Chihuahua, esas denuncias dieron lugar a investigaciones ante el Ministerio Público. Es en Chihuahua donde se puso al descubierto el esquema del gobierno de Enrique Peña Nieto para usar a través de la Secretaría de Hacienda los recursos para campañas y el uso de empresas factureras de operaciones simuladas o empresas fantasmas, como también son conocidas estas factureras. El costo político lo tuvo que asumir Chihuahua al llevar a cabo la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno de los artífices de la operación Zafiro. Quien permaneció preso y que fue el protagonista de un diferendo con la Federación y la entonces Procuraduría General de la República a cargo de Elías Beltrán, donde llegaron al extremo de torcer la ley y arrebatar al estado de Chihuahua, primero la competencia y luego la calidad de víctima. Por cierto, ese asunto todavía se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el gobierno del estado reclama el derecho sobre más de 240 millones de pesos que nos quitaron. En la jurisdicción del estado quedó una carpeta por un componente menor de cuantía, pero de la misma relevancia por el esquema de la operación Zafiro operado por Duarte en el estado de Chihuahua, como lo hicieron otros gobernadores en sus estados. En ese asunto, Alejandro Gutiérrez, a quien también se le conoce como La Coneja, fue hallado culpable del delito de peculado agravado y por lo tanto se le dictó una sentencia condenatoria de tres años, que por el número de años de prisión le facilitó obtener una condena condicional y, en consecuencia, cumplir la condena en libertad. La Fiscalía General del Estado se inconformó por esa decisión que le impuso una condena menor, que le permitió tener beneficios. El día de hoy, un tribunal de apelación del Poder Judicial en el estado de Chihuahua, mediante resolución y en audiencia pública, confirmó la sentencia condenatoria por el delito de peculado agravado cometido por La Coneja y revoca la pena impuesta de tres años y la condena condicional del que actualmente gozaba el sentenciado. Hoy se da un paso más en la justicia para Chihuahua, en contra de los corruptos, y se le imponen seis años de prisión, sin beneficio legal alguno, por lo cual deberá cumplir su condena en prisión.